Hey muestros chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo y estamos en los 500 días en Naruto Anime Mod Como siempre vamos a sobrevivir en este mundo de Naruto y me encantaría chavales que dejéis un pedazo de like y una pedazo de suscripción Y también vosotros siempre me soléis pedir muchos vídeos y yo encantado os lo hago, pero necesito pediros un favor Es muy sencillo, simplemente me tenéis que seguir en Twitter, tenéis en la primera línea de la descripción mi cuenta Y seguidme por favor que me haría mucha ilusión, además de que las 30 primeras personas que me sigan las voy a seguir yo de vuelta Así que rápido a ver si eres una de esas 30 personas y te sigo, así que ahora sí muchas gracias a todos y empezamos con el vídeo Continuamos en donde nos quedamos en la anterior parte del vídeo en la cual visitamos esta aldea que tenemos aquí enfrente Así que os la voy a enseñar rápida, rápidamente porque fue en Game Strike, pero ya os digo que lo que encontramos fue nada más que accesorios Como este de aquí, o sea ropa y realmente poco más, eso fue lo que encontramos, estuvimos viendo los cofres que había en estas casitas Como por ejemplo, a ver donde encuentro uno, aquí tenemos uno, estuvimos recogiéndolo todo, así que ahora vamos a hacer una cosilla Y es que como tenemos nuestro inventario casi bastante lleno, fijaros como tenemos la mochila Lo que vamos a hacer es irnos a Konoha y vamos a ver todos estos Undifined DNA para ver si conseguimos una nueva naturaleza Ya que contamos con la del viento, la del fuego, la del agua y también el Sharingan normal y el Magenkyo Sharingan eterno Así que como os digo, vámonos de vuelta a Konoha chavales y vamos a ver si conseguimos más naturaleza Día 405, ya estamos por aquí en Konoha y vamos a ir primeramente a nuestra casita que llevamos ya bastante tiempo sin verla Madre mía, la echaba de menos y voy a organizar los cofres ya que como os digo, tenemos muchísimas, muchísimas cosas Y tenemos que desatorar un poco esta mochila, que mirad como la tenemos, madre mía compañero Ya tenemos mucho mejor organizado nuestro inventario, como estáis viendo, madre mía, es que antes daba bastante miedo Mirad la mochilita, ya lo tenemos todo súper organizado Así que nos vamos a nuestro laboratorio a hacer nuestros experimentos con el ADN Y por favor, ahora sí, espero no morir, aunque probablemente es lo que pasé Vamos a morir más de una vez intentándonos poner ADN Pero yo quiero nuevas naturalezas, así que ha llegado el momento de descubrir si las vamos a conseguir Ya las tenemos todas por aquí, así que que comience la exploración 3, 2, 1, vamos a ver, esta de aquí ha fallado la examinación Siguiente, fallamos, la tercera, identificamos el agua, no puede ser, ya la tenemos Madre mía, fallamos, fallamos, no, vale, viento otra vez, no puede ser Vale, fallamos otra vez, chicos, esta es la manera más fail de lo que estamos haciendo Otra vez, tierra, menos mal, tenemos tierra Y por último, vamos a ver, fallamos Madre mía, hemos fallado casi todas las examinaciones Oh, está lloviendo, no me lo esperaba Vale, vamos a hacer una cosa y es que vamos a intentar ponernos el ADN de la tierra Chavales, buena suerte Tenemos un 20% de que nos salga, es muy difícil Así que, 3, 2, 1, no quiero morir, no puede ser Ha sido un completo fracaso, hemos muerto entre terrible sufrimiento Así que, ahora sí, ponemos nuestro inventario de nuevo de manera normal Y vamos a irnos a otra nueva aldea, vale La verdad es que creo que se llama, bueno, no lo voy a decir Vais a verlo ahora cuando vayamos, no es la de Pain, es otra Así que, chicos, vamos de camino para allá y a ver si llegamos Vamos a hacer una cosa y es que como tenemos por fin 100 dekenjutsu Podemos utilizar otro tipo de armas mucho más poderosas que la que tenemos ahora Que hace 8 de daño, que no está nada mal Pero ya podemos utilizar espadas y armas más OP, más chetadas Llévate esta máquina, vale Así que vamos a ir a la aldea de la arena A ver si tenemos algún arma allí Porque ya os digo que tenemos tantas cosas en tantas aldeas Que ya no me acuerdo de realmente que es lo que tenemos y que no Así que, vamos a ir, como os digo, a la aldea de la arena Y a ver si encontramos algún arma Porque cuando lleguemos allí, os voy a decir que es lo que realmente tenemos que hacer Día 407, ya estamos por aquí en la aldea de la arena Y vamos a descubrir si tenemos en nuestro cofrecito Si tenemos en nuestros cofrecitos algo que nos pueda interesar Además de que tenemos el skin liner de viento Ya que tenemos la naturaleza de viento Por ello, como tenemos bastante jutsu points Vamos a aprender técnicas de viento ahora mismo Vamos a ver que es lo que nos sale Primero, vacuum sphere, que no sé que es A ver, clic derecho Lanzamos esferas de viento, perfecto El segundo es wind mode Que nos da mucha más velocidad, vale Perfecto, perfecto Venga, aprendemos otra, que son balas de aire Bueno, no está nada mal Es como la de agua, que tenemos que balas de agua A ver, espérate, ¿cuántos jutsu tenemos? 84 Venga, le damos otra vez Le damos otra y otra Venga, las aprendemos todas Aunque la última, ¿cuál es? Rasen shuriken No puede ser, vale La última es Rasen shuriken Nos pide 50 No tenemos ahora mismo para ella Pero ya os digo Que vamos a conseguir el Rasen shuriken, chavales Vamos a ver por aquí Y ahora sí Vamos a ver que encontramos En este cofre no hay nada Así que vamos a ver por aquí A ver que encontramos Tenemos una espada que hace... Bueno, es de 70 Podemos utilizar la Kagutsuchi El problema es que creo Que es menos fuerte No me lo puedo creer Vamos a probarla Espérate Vamos a salir Y a ver que hace esto Vale, creo que lanza algo extraño Hace menos daño Pero lanza varas de Amaterasu A ver No me lo creo Claro, pero gasta chakra No puede ser Bueno, igualmente Nos la vamos a llevar Ya que está muy chetada Y seguimos utilizando A la vez la deja de cristal Cuando no tengamos chakra, chavales Como ya sabréis, chicos Nuestro objetivo en estos 500 días Va a ser derrotar a Pain Así que para ello Necesitamos un modo especial Tenemos que conseguir el modo sabio Así que tenemos que buscar a Jiraiya Pero para ello Antes de nada Vamos a visitar la aldea de las nubes Y vamos a ver Que es lo que encontramos en ese lugar Y luego buscaremos en el bosque A nuestro compañero Jiraiya Que ya os digo Que va a ser muy complicado de encontrarle Ya que él se encuentra como siempre De camino Buscando nuevas aventuras Para escribir en su libro Así que ahora sí Vamos rectos En esta dirección Que es para llegar a la aldea De las nubes Chavales Vamos para allá Nos vamos De exploración Día 410 Tenemos aquí de camino El puente Como estáis viendo Al fondo En el cual luchamos Contra Danzo Vamos a ponernos El modo de viento Para ir mucho más rápido Y lanzamos balas de aire A los enemigos Para matarlos A todos 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 Estoy viendo porque Flipad Chavales Flipad Porque estamos viendo Nuestro Amaterasu Que utilizamos Hace muchísimo tiempo Pero como sabéis Es un fuego Que nunca Nunca se apaga O casi nunca Que yo sepa Que yo sepa Nunca se ha apagado Un Amaterasu Hasta el día de hoy Así que vamos Porque estamos probando Las nuevas habilidades Para que las veáis Ya que yo ya las he estado Utilizando Hace nada Cuando venía de camino Y fijaos Tenemos Amaterasu Que utilizamos En su momento Matamos a estos por aquí Y nos vamos A rodear las montañas Porque Es por esta zona ¿Vale? Es en esta dirección Así que continuamos Nuestra exploración Como os digo Y vamos a ver Si llegamos Día 411 Seguimos continuando Y andando Por aquí Parece que ya estamos cerca Es esto ¿Verdad? Y chavales Hemos llegado Hemos llegado Pero vamos a hacer una cosa Y es que vamos a entrar Por la entrada principal ¿Vale? Vamos a buscarla Ya que creo que este No es O sea Esta es la parte trasera Si no me equivoco Donde está esta parte del agua Así que como os digo Vamos a buscar la entrada Y ahora si Vamos a investigar La aldea De la nube Chicos Let's go Vamos a buscarla Esto que estamos viendo Aquí Si es la entradita Vamos a ver Que pone en el cartel Ay Que pone aquí Compañero No entiendo absolutamente nada Pero supongo que si Esta será la entrada ¿No? O sea Hay un caminito por aquí Así que yo creo que si Vamos a probar las varas estas Vamos a lanzarlas Y si Funcionan como Amaterasu Esto es una locura O sea Esto es una locura Chicos Me encanta Así que ahora Vamos a explorar Esta ciudad Mira las nubecitas Como os digo Es la aldea de las nubes Y vamos a ver Si encontramos cofres Y encontramos algo interesante Ya que Tenemos que buscar A Jiraiya Y este puede ser Uno de los principales lugares Donde pueda haber información Si no Tendremos que volver a Konoha Y a preguntarle A un compañero Que nosotros conocemos Muy 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 bien Y si no sabéis Cuál es pronto Lo sabréis Así que Vamos ahora si A buscar cofre A ver Vamos a entrar por aquí Parece ser que hay cofre Lanzamos vara este Me hace ilusión Chicos Perdonadme Me hace ilusión Lanzamos las varas Madre mía Me quemo Me quemo Abrimos este cofre A ver que hay por aquí Ojito Tenemos comidita Kunais Bomba También tenemos una cosa Para incrementar la mochila Genial Y una espada Blanca de chakra Vale Esciende Kenjutsu El problema Es que tiene 6 de daño Y nuestra espada Tiene 7 Así que la nuestra Es mucho mejor No nos sirve para nada Pero bueno Nos la quedamos También ahora Vamos a incrementar La mochilita Clic derecho Perfecto Tenemos más espacio Soy mucho más feliz Vale Vamos a subir las escaleras Y a ver que nos encontramos Ojo que salimos A la parte exterior Como estáis viendo Así que A ver Podemos entrar Si hay una subida Y hay un cofrecito Chavales Vamos a ver que encontramos Tenemos kunais También tenemos senbon Unos pocos de boing poison Y comidita Que caca de cofre Le voy a pegar Porque madre mía Esperaba algo machetado Bueno Vamos a buscar en las demás casas Como por ejemplo Esta de aquí Vamos a por esta La verdad es que esta aldea Es super curiosa Ya que está conectada Por puentes en la altura O sea Está super molona ¿Estáis viendo? También podemos ir por los hilos estos Que luego iremos Pero por ahora Vamos a utilizar los puentes estos Que conectan las casas Y a ver que es esto A ver Tenemos moneditas Papel Que no se para que lo queremos Pero nos lo quedamos Y más moneditas Perfecto Creo que no hay salida Así que vamos a continuar Este puentecito Y vamos a esta casita Creo que aquí dentro No hay nada O eso parece Y creo que aquí arriba Tampoco habrá nada Porque no se puede acceder Así que Continuamos nuestro camino A ver A ver que hay por aquí Tenemos un cofre Y tenemos un mirador Vale También estamos investigando La ciudad Y a la vez La estamos viendo A ver que de bonita es Abrimos el cofre Tenemos una katana Bastante extraña Bueno Es 129 Así que no la podemos usar Por ahora Tenemos el Ichiraku Y un Kage Kunai Technic No sé cuál es Pero nos la vamos a quedar Y ahora sí Vamos a guardar cositas Ya en los cofres Que ya tenemos el inventario Bastante lleno Os recuerdo Que en los 400 días Conseguimos La invocación Del Edo Tensei Y podemos crear A Hashirama Es más Lo vamos a sacar aquí Para verle Ya que me hace ilusión Pero ¿Dónde está? Ahora, ahora, ahora ¿Qué está saliendo? A ver Que no se vaya a buguear Aquí tenemos A Hashirama Chaval Nos va a acompañar Y nos ayuda En batalla Estamos chetadísimos Tenemos el Edo Tensei Vamos a seguir buscando Porque Vamos a ver si encontramos Información sobre Jiraiya Por favor Otro cofrecito Por aquí ¿Vale? Lo abrimos Tenemos cositas Nada interesantes Por ahora Así que recogemos por aquí Y vamos a ver Si podemos subir a esta parte Ojo, cuidado Que se empieza A hacer de noche Utilizamos el Air Ballets Y vamos a ver Si Hashirama ataca A ver, Hashirama Compañero Bueno, es que también matamos A los enemigos de un toque A ver Ahí está Ahí está Si me gusta Y ahora la bruja Bueno, la matamos de un toque Que si no También se la cargaba a él Vale, tenemos aquí una especie De taberna No hay nada Quiero llorar No hay nada Seguimos mirando Espera Espera Esto parece algo Espérate Porque esto parece ser Algo bastante interesante Hay cofres Por aquí A ver Vale En estos cofres No hay nada Pero seguro Que en esta casa Tampoco Tenemos por aquí Al Matatabi Y parece ser Que he visto un cofre Dentro Espérate Ahí está Vamos a ver Que es lo que nos encontramos ¿Qué? ¿Tailet Beast Chart? No puede ser Podemos encontrar otra bestia Vale, vale, vale Espérate Entonces Puede ser que en cada bicho de estos Porque en otras aldeas Hemos visto de esto Y no había bestias Pero supongo que si Encontramos otras A lo mejor aquí Encontramos Para conseguirla A las demás bestias Así que Perfecto 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 Ahora no vamos a ir a por ella Pero la tenemos La apuntamos chicos Cogemos papel y boli Apuntamos Que tenemos que ir A por esa bestia Espérate ¿A dónde hemos entrado? Pone Kumogakure Ninja Academy Así que estamos En una academia ninja Y a ver Que encontramos En la academia Muchos shurikens Muchos kunais Tiene sentido La verdad O sea Es un lugar Donde se entrenan A los chavales A usarlos Así que es normal que haya A ver si vemos Cofrecitos por aquí alrededor No había nada Así que Entramos por aquí Al centro Abrimos Y tenemos Un definite DNA Por fin Menos mal Y también Wall mystery Nos lo quedamos Y vamos a incrementar Nuestro wall mystery Perfecto Ahora tenemos más Y vamos Espérate Este lo hemos abierto Si Vamos a subir Y a ver Que encontramos Ya estamos Por arriba Cofrecito por aquí Ojito Espérate Que aquí hay cosas Muy interesantes Vamos a guardar Cositas aquí Vale Las que no nos hagan Falta Y ahora si Vamos a abrir El cofrecito Tenemos ropa De cloud Jonin Vale Es verdad Que estamos en la aldea De las nubes Así que aquí tenemos Que encontrar el equipamiento Luego traje de Kimimaro También un definite DNA ¿Vale? De las nubes Y más Wall mystery Que vamos a aprender También Perfecto Vale Creo que ya no podemos Tener más inteligencia La tenemos Al máxima Somos muy listos Chicos Somos inteligentes Vale Abrimos por aquí El cofre Y tenemos un definite DNA Perfecto Ahora tenemos 70 Ahora tenemos 70 No me lo creo No me lo creo Perfecto 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 Es que antes teníamos 50 Es más Yo creía que ese era Al máximo Pero es que ahora Tenemos 70 What the fuck Bueno continuamos Vamos a rodear Toda esta parte A ver si hay otro cofre Parece ser que no Así que buscamos Por aquí Que hay un caminito Y otro cofrecito Vamos a abrirlo Tenemos Vale shurikens Bronze Tenemos un definite DNA Que nos viene genial Y tú ¿Por qué me andas Molestando? ¿Qué se ocurre Señor? ¿Qué le ocurre? ¿Por qué me pega? Si yo soy buena persona Lo tenemos que matar Chicos Lo siento muchísimo Pero es que No me dejaba en paz Ya por curiosidad Nos hemos puesto La ropa que hemos conseguido Y bueno No está nada mal Parece bastante extraño Entre el sello Entre la ropa Entre todo El Sharingan Y de todo Al final parecemos Un transformer Literalmente Con tantas cosas Ya no sabemos Ni lo que somos Así que ahora sí Nos vamos para abajo Vamos a ver si aquí Hay algo Vale Estos son como las casas De este lugar O sea Parecen templos Pero literalmente son casas Y en este Si hay cofre Tenemos traje de Kimimaro Vale Tenemos más DNA Perfecto Es que lo necesitamos Chicos Necesitamos Nuevas naturalezas Así que Vamos Vamos Para arriba Y a ver A ver A ver ¿Qué hay por aquí? Vale Kimimaro Perfecto Tenemos ya todo el traje De Kimimaro ¿Verdad? O sea Casi que lo tenemos Completo Estos shurikens Bueno Estos kunai Mejor dichos Los vamos a utilizar Ahora mismo Para gastarlos Ya que ocupan Mucho inventario Y tampoco es que sean Una maravilla Así que vamos a lanzarlos Que no puedo usarlo No tengo shuriken jutsu Venga hombre Tiramos esto para afuera Que a mi no me gusta Afuera Fuera Ya no me cae bien Vamos a buscar una casa En la cual nos podemos quedar A vivir en esta aldea Ya sabéis que en cada una De las aldeas Tenemos una Así que tenemos Que encontrar ¿Dónde estamos yendo? ¿Qué es este lugar chicos? Necesitamos una cama Simplemente para dormir No necesito mucho más A ver Aquí no hay nada En serio ¿Dónde me habéis metido? Vamos a buscar una cama Y vamos a mimir Para que se haga de día Estoy viendo en esta casa Un cofre Así que creo que Me voy a quedar Aquí a vivir Que no entre nadie Perfecto Vale a ver Aquí no hay cofres Vale por aquí tampoco Así que tenemos una ¿Qué? No hay cama aquí No me lo puedo Ni creer Recogemos las cosas Y nos vamos de aquí Aquí tenemos una casa Parece ser que es del creeper Así que lo matamos Tenemos casa nueva Chavales Perfecto Hemos desalojado Al dueño de la suya Así que ahora sí Vamos a dormir Y seguimos explorando Esta aldea Día 412 chicos Y hay una cosa Que tenemos que bloquear todavía Sería el Susanoo Flame Control Que realmente Es una técnica increíble Y nos cuesta 95 Jutsu Points Vale Sería creo que la última Del Magenkyo Sharingan Así que vamos a ver Porque tenemos Alrededor de 34 Así que ahora No la podemos desbloquear Por ello Luego tendremos que hacer Un super entrenamiento Pero antes Vamos a investigar Esta villa Que es bastante grande Y nos queda bastante por ver Os preguntaréis ¿Por qué no estamos Utilizando a la bestia Con colas? Y es que deberíamos De quitar los shaders Para utilizarlo Y la verdad es que Me gusta jugar mucho más Con shaders Así que Lo que tenemos que hacer Es aumentar también Nuestra forma de bestia A una forma superior ¿Cofre por aquí? A ver Traje de Kimimaro Vale, vale, vale Nos lo vamos a poner ya Por si acaso Vale Es el traje este de Kimimaro Aunque no me gusta Porque parecemos Un helado de chocolate Madre mía Parecemos un heladito De chocolate Vale Vamos a salir por aquí Y como os digo Tenemos que aumentar A nuestro Biju De forma Por cierto Por cierto Estamos entrando En un sitio Que no habéis visto Muy bien del todo Así que Lo vamos a ver Desde lejos Estamos entrando A este lugar Que es donde se encuentra El Kasekage O como se llame De esta aldea Que la verdad No sé el nombre El Hokage de esta aldea Chicos Vamos para adentro Vamos a ver si encontramos Algo interesante Por esta zona Ah mira Tenemos por aquí un cofre A ver Tenemos una bandana De las nubes Vale Recogemos todos estos Perfecto Y nos la vamos a poner Es negra Bueno Es igual Literalmente es igual A la que teníamos antes Pero bueno No pasa nada A ver por aquí Más cofrecitos Vale Traje de Cloud Creo que aquí está entero Casi Creo que lo tenemos aquí Ya casi completo Solo nos quedaría La pechera Así que vamos a subir A ver A ver A ver Por aquí Si hay algo Ya estamos En la parte de arriba Y tenemos solamente Un cofre Abrimos por aquí Tenemos el Cloud Flake Vale Perfecto Nos lo ponemos Y también tenemos Una espada Que hace 8 de daño Kurosagi Blade Ojo Esta es muy fuerte Esta es muy fuerte Y la podemos utilizar Nos la quedamos Y también para incrementar La mochila Genial Vamos a usarlo Ya directamente Hacemos así Perfecto Y ahora recogemos esto Y ya nos podemos ir Madre mía Vamos a usar esta arma A ver como es Oh God damn ¿Estáis viendo este pedazo De arma? Que guapa Vamos a probarla ya He dicho de probarla Aunque obviamente Ahora mismo No hay enemigos Así que creo que Por ahora Por ahora Hemos investigado Suficiente Este lugar Espérate Espérate Vamos a mirar En este lugar Por último Y ya Si que nos vamos a ir A con hoja de nuevo Vale chavales Pero antes A ver No hay nada Parece que hay aquí Una puerta Espérate Una zona Encondida Y hay un cofre Tenemos muchas moneditas De todo tipo De monedas Vale Pero comida Había ramens Claro Esto es un sitio Como de ramen Parece el Ichiraku Pero de este lugar A ver Vamos a soltar Vale Ya tendríamos todo Creo que por aquí No hay absolutamente Nada más Así que ahora si Nos vamos a volver A con hoja Chavales Espérate A ver si puedo salir por aquí Nos vamos A volver a con hoja Porque necesitamos Crear esto de aquí Que os voy a enseñar Chicos Que se llama Sealed Save Scroll El cual tenemos Que craftearlo Junto a una Nether Star Y también Un Defined DNA Así que vamos A tener que hacerlo Para cuando veamos A Jiraiya Nos quiera enseñar El modo sabio Así que por ello Volvemos a con hoja Porque tenemos allí El portal al nether Así que llega el momento Vamos para con hoja Y vamos a reventar A esos Wither Skeletons Día 417 Ya estamos aquí En con hoja Y tenemos nuestro portal Al nether Aquí enfrente Así que vamos a entrar Pero tenemos que buscar Una fortaleza Y no recuerdo Sé que encontramos Hace mucho una fortaleza Pero no recuerdo Donde está Así que deseadme Buena suerte Porque tenemos que encontrarla Para matar a los Wither Skeletons Así que vamos Para adentro Ya estamos por aquí Y llega el momento De la caza De esos Wither Skeletons Así que venga 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 Vamos a buscar una fortaleza Que como te digo No tengo ni idea De donde pueda haber una Pero seguro que buscando La vamos a encontrar Tenemos por aquí Una chicos La tenemos casi al lado Del spawn Así que vamos a acercarnos Vamos a escalarla Y vamos a por ello Vale Cuidadito Cuidadito Por aquí Perfecto Y es más Vamos a hacer una cosa Vamos a quitar los shaders Bueno espérate Que no sé ni como vamos a entrar Porque no tenemos pico Ya hemos quitado los shaders Así que activamos Nuestra forma de bestia Con colas Perfecto Y ahora Vamos para adentro A buscar Como os digo Probablemente Creo que me lleve Varios días Ya que encontrar Las cabezas No son nada fáciles Porque Bueno Realmente Es fácil encontrar A los Wither Pero que te drope En la cabeza Es otra historia Así que vamos a dar vueltas Hasta que aparezcan Y nos dropen sus cabecitas Chicos Matamos a este por aquí Vamos a ver Vamos a ver No Dropeamela Vale Atacamos por aquí Hay bastantes No puede ser Se ha caído Vale Cuidadito No Muere Matamos a este Ahí está Perfecto La primera que nos dropean Genial Vamos a continuar Ven aquí maldito A ver si este me dropea Por favor Dime que sí Dime No Vale 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 Lo tenemos Ah tío Por aquí tenemos la segunda Perfecto Solo nos queda uno Así que vamos a buscar al otro Y lo reventamos Madre mía Llevo matando miles y miles Hasta que por fin me dropea uno Uff Chaval Por fin tenemos aquí Las tres cabezas Madre mía Uff Creo que llevo más de cuatro o tres días en el juego Es más Voy a matar a estos Ya de la rabia Venid aquí No quiero matar a ninguno de vosotros más Estoy harto Vale No me ha dropeado Y el otro se ha muerto Así que Ha llegado la hora De volver a casita Madre mía Como os digo Es que llevo mucho rato No os hacéis una idea Pero bueno Tenemos que recoger también Arena de almas Ya que vamos a invocar al Wither Para matarle Y conseguir esa estrella del Nether Así que recogemos por aquí bastantes Y ahora sí Nos volvemos Para casita Ya estamos aquí fuera Y es día 420 Han pasado tres días Y hemos conseguido Las tres cabezas De Wither Así que Ahora Antes de luchar Contra el Wither Vamos a intentar Suicidarnos Sí Literalmente Suicidarnos Para que nuestro Biyu Evolucione de forma Que creo que va a evolucionar Así que Vamos a ir al lugar de entrenamiento Y nos tiramos a la lava Vale Por aquí la tenemos Yo la verdad es que me fío bastante Espero que no ocurra nada Como la otra vez Que la otra vez Sí que conseguimos Que nuestro Biyu Evolucionase Así que Vamos compañeros Vamos a la lava Y a ver Que es lo que ocurre Lo hemos conseguido Hemos transformado Nuestro Biyu En su segunda forma Y vais a ver Porque ahora Hacemos El mismo daño Creo yo No estoy seguro Cuidado Madre mía Es que en esta cámara Es bastante difícil Pero hemos conseguido Las Biyu Dama Que la vamos a lanzar Al cielo Como estáis viendo La podemos lanzar Pero es que Me da pena romper Este sitio chicos Así que La probaremos luego Cuando estemos en otros lugares Pero aquí No Porque si no Me cargo Este bonito paisaje Y la verdad es que Me niego Me niego Pero a este creeper Me lo cargo Vamos para casa Vamos a dormir Y a esperar que sea mañana Porque está lloviendo Y la verdad Que no me gustaría luchar Contra el Wither En este estado Así que Vamos a mimir Y mañana Luchamos contra él Día 421 Ya es el día Llegó el momento Vamos a salir de casa Y vamos a buscar Una zona La cual podamos Medio destruir Y luchar contra Ese maldito Wither Además de probar La Biyu Dama Con él Aunque no Sería muy recomendable Ya que si se la lanzamos Puede destruir El objeto Que nos drope Así que Hay que pensárselo mejor Y a lo mejor No usarlo Pero ahora si Buscamos una zona Para luchar contra él Vale Creo que esta zona No estaría nada mal Para invocarle Así que Si Llega el momento Vale Venga Vamos a poner por aquí La Soul Stone Vale Bueno La Soul Sand Perdón Si no me equivoco Era esta forma de aquí Y ahora Vale Vale Estoy nervioso Uno Voy Dos Vale Solo nos queda una Pero antes de ponerlo Vamos a ver Espérate Que hacemos Lo matamos Es que no se cuanto golpe Va a durar Pero bueno Venga 3, 2, 1 Lo colocamos por aquí Madre mía El Wither Nada más Y nada menos Que el Wither Nos vamos a activar Nuestra forma Aquí está De Biju La segunda Y ahora Prepárate para luchar Compañero No vamos a usar Biju Dama Porque como os he dicho ¿Dónde vas? ¿A dónde va? Que no se largue A ver Vale, vale, vale Ojo Ojito Que aguanta golpes Aguanta golpes Creía que iba a ser más fácil De matar Madre Madre El bicho Cuidadito Madre mía Madre mía ¿Qué estoy haciendo? Estoy loco Vale, tiburón de agua Por aquí No, ahí está Le consigo golpear Perfecto Vale, gran bola de fuego Ahí está No le hemos golpeado Porque lo ha esquivado Joder, la que está liando Menos mal que me he alejado Del lugar Si no, esto hubiera sido Un maldito caos Vamos a lanzarle Varas de Kagutsuchi Vale, ahí está Le lanzamos dos Cuidadito Que no nos quedemos sin chakra Vale, vale, vale A ver, creía que había desaparecido Por un segundo Qué susto Lanzamos Flower Fenix Ahí está Le golpeamos Ahora flamas del dragón Ojo que se pone reforzado Se pone cheto Tengo bastante, bastante miedo Atacamos 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 directamente Vale Le lanzamos una Bijudama Nos la jugamos Venga Nos la jugamos Tres Dos Uno Madre mía No me deja verle Espérate, espérate Vamos, Bijudama Dios No Creo que se va a perder el objeto No Espérate No me lo creo No me lo creo Vamos a buscar Tiene que estar ¿Eh? ¿Está ahí? Ah, vale, vale, vale Es verdad Que la estrella del Nether aguanta No me lo creo Vale, la estrella del Nether No se destruye Que susto Que épico ha sido eso Chavales La verdad, eh Ha sido muy épico Como hemos luchado Contra el Wither Y como lo hemos derrotado Madre mía Lo hemos conseguido Ya podemos crear Ese sello Para que Jiraiya Nos quiera Entrenar el modo sabio Así que ahora Nos vamos de vuelta Para casita Y vamos a intentar Craftearlo Ya estamos por aquí en casa Así que Vamos a coger Esta estrellita Y tenemos también Que usar Uno de nuestros Undefinite DNA Me da mucha pena Pero tenemos que utilizarlo Vale, vamos a ver Un segundo el crafteo Necesitamos una perla de Lend Y también papeles Por aquí abajo Así que Llega el momento De buscar Creo que papelitos Ya tenemos ¿Verdad? Papeles tenemos Por aquí Perfecto Y solo nos faltaría Una perla de Lend Que creo que Podríamos tener También por aquí Creo que no tenemos En ningún cofre No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer No hay No hay No hay No hay No hay Vámonos a nuestro laboratorio Pero no tengo ninguna esperanza Y lo peor es que Está lloviendo O sea Ahora no aparece en Enderman A lo mejor A lo mejor Si nos ponemos debajo de un árbol O algo así Podrían aparecer Pero lo veo bastante chungo He vuelto a activar los Satter Chicos Porque ya no vamos a usar más La bestia con colas Por ahora Y a ver No hay nada No 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 tenemos Enderpearl Así que Vamos a hacer una cosa Y es que este día de hoy Me voy a dedicar a buscar Debajo de los árboles Endermans Porque seguro que aparecen Creo que aunque llueva Tienen que aparecer Así que Vamos a ponernos a buscar Tenemos por aquí uno El problema es que se está Teletransportando Así que vamos a acabar Con su sufrimiento Lo antes posible Porque si no No lo vamos a poder matar ¿Dónde está? No me lo puedo creer ¿Dónde te has metido compañero? Vale Como os digo Se está muriendo Y se está teletransportando Así que Ahí está Ahí está Madre mía Que persecución más épica Vale Atacamos por aquí Madre mía ¿Dónde se mete? Vamos Dropeame la perla Por favor Creo que se ha muerto Y no ha dropeado nada Así que continuamos Buscando más Enderman Tenemos por aquí otro No he visto cosa más complicada Por favor Es que se teletransporta Y ya no sabemos Ahí está Ahí está Ahí está Corre 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 Vamos Muere 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 Vamos ¿Nos ha dropeado? No Ahí por aquí Pero estos son ninja Y no sé si nos van a dropear Perla Bueno lo voy a matar Por si acaso Y compañero A ver A ver Dónde se meten Es que esto es muy complicado Tío Es de las cosas más complicadas Que hemos hecho Matar Endermans en la lluvia Este de aquí Si me va a dar su perla Como me llamo Calo calito Culo culito Vamos Ahí tenemos la perla Por fin chicos Vale Ahora si que nos vamos para casa Ya se ha hecho de día Bueno es que no sé ni lo que es Así que seguimos en el mismo día todavía Aunque bastante extraño Pero vamos para casa Y vamos a craftear Ese summon scroll Vale perfecto Ahora solo tenemos que poner La perla aquí a la izquierda Luego la nether star También teníamos que poner El undefined DNA En esta parte de aquí Ahora esto por aquí Y esto por aquí Y tendríamos el Sealed sage scroll ¿Vale? Ahora cuando tengamos esto Vamos a leerlo cautivosamente Dice Atención Solo puedes tener Un modo sabio Un scroll que contiene Información Del modo sabio Parece que está sellado Puede que si se lo enseñas A algún sanin Pueda que te dé La respuesta ¿Vale? O sea tenemos que darle Clic derecho Con este objeto A uno de los tres sanin Ya sea Jiraiya Orochimaru O también Tsunade Y nos van a dar El modo sabio En nuestro caso Queremos El modo sabio De Jiraiya Del sabio pervertido Así que llega la hora De buscarle Vamos a hacer una cosa Y es que como es de noche Y está lloviendo Vamos a dormir Y ahora si Vamos a hablar Con una persona Muy muy interesante Y que conoce Muy a la perfección A Jiraiya Así que ahora si Vamos a vivir Chavales Buenas noches Día 422 Me he levantado Y ha aparecido Aquí una persona En nuestra casa A ver que nos quiere Intercambiar Nos da Píldoras militares verdes Lo siento Pero no me interesa Eso que me ofreces Así que Vámonos Para Konoha Porque tenemos que ver A alguien Muy 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 importante Así que Vamos para adelante Y a ver Donde lo podemos encontrar Voy a subirme Por las casas Para tener una vista aérea Y a ver A ver A ver A ver Si lo encontramos Por estas zonas Normalmente Se suele encontrar Por aquí Así que Si no me equivoco Deberíamos verle Bastante Bastante pronto Vale Si no me equivoco Es por aquí Mirad A quien tenemos Ya ahí al fondo Tenemos A nada más Y a nada menos Que a Naruto ¿Cómo estás? Naruto ¿Cómo te encuentras? Mira Vengo aquí Para hablar contigo Porque necesito Que me ayudes A encontrar a Jiraiya ¿Tú sabes dónde está? Dice El sabio pervertido Se encuentra en el bosque Cercano A la aldea de las nubes Vale Ok Perfecto Pues muchas gracias Ya hemos recortado Muchísimas zonas Donde buscar Empezamos teniendo Todo el mundo Y ahora sabemos Que está Cerca del bosque En el cual está La aldea De las nubes El problema Es que ese bosque Es muy grande Así que Aunque ya tengamos Muchas más pistas Van a ser Muchos días Encontrándole La verdad Así que Igualmente Vamos para allá Pero antes Antes vamos a hacer Un super entrenamiento La verdad que sí Si queremos ver a Jiraiya Antes de nada Tenemos que mejorar Mucho nuestras habilidades Subir de nivel Y conseguir nuevas técnicas Como la última técnica Del Amaterasu Bueno No sé No realmente No es del Amaterasu Es el Susano Flame Control Vale Tenemos que dominar Esa técnica Mínimo Antes de ir a ver A Jiraiya Y para ello Vamos a hacer Como os digo Un super entrenamiento En la zona de entrenamiento Donde si no Vamos a entrenar ¿Dónde vamos a entrenar? ¿En una casa? Pues no En la zona de entrenamiento Así que Vamos a esperar A que se haga de noche Y aquí Es donde va a comenzar La magia Estamos aquí Con nuestra armadura De Susano Y vamos a ver Por qué tenemos Que aprender La técnica De Susano Flame Control Y nos piden 95 Jutsu Points ¿Vale? Actualmente Nosotros Tenemos Solo 4 Así que El super entrenamiento Que nos vamos A tener que pegar Van a ser Muchos Muchos días Pero es que Lo necesitamos Además de mejorar Técnicas Como el Shuriken Jutsu Que no podíamos utilizar Unos Shurikens Que teníamos antes Bueno unos Kunais Y también subir Varias técnicas Que ya nos van Haciendo falta Así que Llega la hora Bueno a ver si aparece Algún enemigo O que pasa aquí Vale ya están apareciendo Por aquí al fondo Y como os digo Vamos a tener Un super entrenamiento Y cuando consigamos Suficientes Jutsu Points Y también Training Points Volvemos Y vamos ahora si A buscar a Jiraiya En ese bosque Así que Vamos allá Venid aquí malditos Vamos Bola de fuego Perfecto Golpeamos Golpeamos Cuidado con el Creeper Bala de agua Vale 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 Ahora fuego por aquí Perfecto Vamos vamos Reventamos a todos estos Y con nuestra nueva espada La verdad es que estamos genial Me encanta Menos mal que la hemos conseguido Reventamos a este ninja Pero de que vas compañero Soy muchísimo más fuerte que tú Bakun por aquí Perfecto Esfera de Bakun Muertísimo Y ahora Gran aniquilación de fuego Vamos Perfecto Este Enderman También va a pillar Todos Todos vais a pillar En este mundo Necesito Jutsu Points Acabamos con este Por aquí Perfecto Hemos subido Un total De no sé cuántos niveles Pero hemos llegado Al 900 Hemos subido Alrededor de 97 O por ahí Hemos estado Aquí un montonazo De verdad Como os digo Cada vez Nos pide Muchísimo más tiempo Subir el nivel Y por ello Los días avanzan Más rápido Pero igualmente Ya lo tenemos Ya no nos podemos quejar Tenemos 101 Uy que me está atacando Quién se osa atacar A un dios Como Kalos Tenemos 150 de skill Así que nos vamos a dedicar Ahora mismo A subir ya el skill ¿Vale? Voy a subirlo todo Y cuando los tenga Ya bien aumentados Lo vemos Vale ya estaría por aquí He dejado todavía 36 de kill Por si en un futuro Lo tenemos que usar Pero he subido El ninjutsu También he aumentado Nuestro shuriken jutsu El sumonin Un poquito también Luego el senjutsu También lo he aumentado Bastante Para cuando aprendamos El modo sabio Y luego también La velocidad La he aumentado Al 20 O sea Estamos bastante Bastante Chetadillos Más que antes Y ahora tenemos Los 101 de jutsu points Así que Madre mía Este zombie me está dando Todo el coñazo Así que lo voy a matar Ya de una vez ¡Ah! ¡Muere! Ahora sí chicos Hagamos los honores Ponemos el susano Flame Control Por aquí Y le damos Clic derecho En 3 2 1 Aquí tendríamos La siguiente técnica Que sería The Ultimate Kagotsuchi Jutsu Necesitas tener El susano activo Y madre mía La que se viene Compañeros Parece que ser Que hay otro más Totsuka Blade Vale nos toca Otra Todavía no lo hemos terminado Tría que ser el último Pero parece ser que no Así que vamos a probar este Vamos a activar Nuestro susano Por aquí Y vamos a ver Que es lo que hace Esta técnica Tenemos aquí Pobres aldeanos Pero es que no me importan Absolutamente nada Lanzamos esto Y a ver ¿Qué ha pasado? Vale creo que tenemos Que golpear al enemigo Oh shit Oh shit ¿Habéis visto eso? Dios No me esperaba Para nada eso O sea Literalmente ha explotado Pobrecito No puede ser Que ataque Más chetado Madre mía Madre mía Willy Estamos chetadísimos Ha llegado la hora De buscar a Jiraiya Ahora como vais a ver Nuestra velocidad Ha aumentado Muchísimo Muchísimo más Ahora os vais a fijar Madre mía Vamos más rápido Que Sonic Ojito Tenemos solo 20 De velocidad O sea Tampoco es muchísimo Es bastante Pero es una locura Lo rápido que vamos Creo que hay más Incluso Así que Madre mía Si así vamos rápidos Imagínate si tuviésemos 30 O más No me quiero ni imaginar Así que Ahora vamos de camino Es más Me voy a quitar ya El Susano Vale Vamos de camino Al lugar donde están La aldea de las nubes Que fuimos por este camino La otra vez Así que Ya sabéis Lo mismo de siempre Solo que es al bosque No a la aldea Directamente Así que Vamos para allá Día 460 Ya estamos aquí En la aldea De las nubes Y llega El momento De la exploración Tenemos aquí Todo el bosque Y nos está viendo Enteros chavales O sea El bosque es inmenso Así que Vamos a tener que buscar Por días En todo el bosque Que ya os digo Que llega para allá Para allá Para allá Es súper inmenso Así que Llega el momento Vamos a buscar a Jiraiya Y vamos a entrenar El modo sabio Así que Vamos a buscar Por todos lados A ver A ver Por donde puede estar Por donde empiezo Por donde podría empezar A buscar a un sabio pervertido ¿Alguno sabe donde? Porque no tengo Ningún tipo de revista Para lanzarla En plan Mira Tengo una revista Aquí erótica La lanzo Que la lanzo Venir aquí A cogerla Que la lanzo La lanzaría Y vendría Jiraiya Corriendo a cogerla Pero es que No tengo ninguna Así que Vamos a ver En esta cueva Parece que no Madre mía La desesperación Se apodera de mí Ya se ha hecho de noche Y por ahora No lo hemos encontrado Así que bueno No importa No importa No importa Que no decaiga el ánimo Chicos Siempre arriba Vamos a seguir buscando Y a encontrarle Ya que Eso siempre se dice Y es que El que busca Encuentra Así que Vamos a explorar Por esta zona ahora Día 462 Seguimos en búsqueda De Jiraiya Y parece que En estos bosques Tampoco está Como os digo Es inmenso Nos podemos tirar aquí Días buscando Así que Eso es lo que vamos a hacer Hasta que aparezca Jiraiya ¿Dónde estás? Jiraiya Necesito de tus poderes Y de tus conocimientos Sabio pervertido Día 464 Continuamos Espérate ¿Qué es eso? ¿Un cofre? A ver, a ver, a ver ¿Qué es lo que encontramos? ¿Eh? ¿Un Selig Sage Scroll? O sea ¿Otro? Y luego también tenemos Sage Insect O sea Pone que son Insectos sabios Vale Parece Que el ermitaño pervertido Ha pasado por aquí Madre mía Vamos a reventar A este zombie Y llega la hora De buscar por aquí Tiene que estar Por esta zona Sí o sí Lo vamos a encontrar Ya seguro Muy pronto Vale, 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 vale Vamos a ver Por donde puede estar Pero seguro Seguro que lo encontramos ya Ya se ha hecho de día Chavales Día 465 Así que continuamos Con la búsqueda De Jiraiya A ver si lo encontramos Espérate Creo que es ese ¿Lo ha visto o no? De verdad, de verdad Me acaba de explotar la cabeza O sea He visto a Jiraiya Por un segundo He visto a Jiraiya por un segundo No estará por esta zona ¿Verdad? Es que literalmente Lo he visto ¿Qué está ocurriendo? ¿What? ¿Qué está pasando? Vale Aquí está Vale Se estaba escondiendo Y va bastante rápido Así que vamos a ver Dice que debemos Clic derecho Con esto Bueno, perdón Clic izquierdo Y que nos vamos a convertir En modo sabio Así que le damos Clic izquierdo Y dice Oh ¿Quieres aprender Todo sobre esto? ¿Verdad? Entonces te muéstrame Que eres poderoso Vale ¿Quieres que me enfrente a ti Jiraiya? Pues que comience La batalla ¡Ojo! 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 Esto no me lo operaba Vale, vale, vale Empieza la batalla Contra Jiraiya No puede ser No puede ser Activamos el Susano Antes de nada Perfecto Ahí está Vamos Y Susano Control de llamas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Se lo vamos a lanzar Ahí Vale, vale Espérate que le caiga No le hemos golpeado Tío, no puede ser Le golpeamos Vale, ahora sí Perfecto Golpeamos a Jiraiya ¡Madre! ¡Dios! Ok, vamos a atacarle Más directamente ¡Ay, me he quemado! No puede ser ¡Kenub! 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 Lo que acabo de hacer Vale, rápidamente Abrimos el inventario Y vamos a sacar Alguna técnica Esta por aquí Vale Tiburón de agua Cuidado con Jiraiya Cuidado con Jiraiya Vale, por aquí está Le lanzamos el tiburón de agua Perfecto Le golpeamos de lleno Le damos de lleno Y ahora activamos el modo de viento Y vamos mucho más rápido Además de las balas de aire Perfecto Dios, sale volando ¡Uh! No se ve nada Vamos a la velocidad Del aire Del sonido De todo ¡Madre mía! ¡Madre mía la cámara! Vale, por aquí viene a por nosotros Golpeamos más Y hace a técnicas de más De arena ¿What? No me lo esperaba Eso sí que no lo esperaba Técnicas de arena en Jiraiya Eso sí que no me lo esperaba, compañero Vale Utilizamos otra vez Balas de aire Por aquí Golpeamos Perfecto Jiraiya te estoy demostrando Que soy digno De aprender el modo sabio ¿Verdad? Vamos a utilizar Otra técnica ahora Una de fuego Vamos a usar La clan Aniquilación de fuego ¡Oh my god! ¡Oh my god! La que se está liando 40 30 20 10 de vida Y derrotamos A Jiraiya Lo hemos hecho Así que Le damos ahora Click izquierdo Con el silet Este de aquí Y a ver dice Muy bien Voy a actualizar Tu Shage Scroll Location Para que encuentres El monte Mi Boku ¡Madre mía! Tenemos que ir a la localización 3464 2789 Perfecto Pues vamos para allá Y creo que allí Vamos a aprender El modo sabio He venido corriendo Y ya estamos en la localización Así que Click derecho Por aquí Dice que todavía no estamos Lo suficientemente cerca Supuestamente Si lo estamos Ojito Ojito El modo sabio Dice muy bien Tráeme 10 Raw Beef 10 Raw Fish 10 slime balls Vale No va a estar complicado Así que las slime balls Las colocamos Y las encontramos Por aquí Ya tenemos las suficientes Slime balls Así que Ahora solo me falta El pescado Y también La carne Creo que es carne de cerdo O algo así Así que vamos a ir a buscarla Como os digo Y volvemos Pero igualmente No voy a enseñar en cámara Como vamos a encontrar El pescado Luego lo otro Porque es algo Super sencillo Así que Cuando consiga Estos objetos Volvemos aquí Y ahora si conseguiremos Supongo El modo sabio Día 467 Ya hemos conseguido Todo lo que necesitamos Tenemos Las slime balls El Raw Beef Y también El Raw Fish Así que Vamos a acercarnos Al lugar Y ahora si Vamos a ver Que es lo que nos dicen Perfecto Ya lo hemos hecho Dice muy bien Tengo que pedirte Que vayas a la jungla Y uses este scroll Para atraer A un insecto Sabio Aunque creo que Ya los tenemos Si no me equivoco Ya estamos aquí En la jungla Damos click derecho Dice que hemos empezado A encontrar Como extraño Un insecto Ha sido atraído Al scroll Vale, 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 vale Dice que le llevemos Ese insecto A Gamamaru Madre mía Día 485 He entrenado Mucho Tanto junto A Gamamaru Como a Jiraiya Y he conseguido Dominar Un estado Muy poderoso Para ello He tenido que entrenar En lo alto De la más alto Más alto Más alto posible En la altura 255 De bloques He tenido que estar Durante 10 minutos Debajo del agua También he tenido que estar Más de 40 minutos En un lugar helado He estado haciendo miles De pruebas Para por fin Poder desbloquear Nada más Y nada menos que El modo sabio El modo sabio Chicos Ahora mismo Tenemos el modo sabio Activo Como estáis viendo Madre mía Que épico Por fin El resultado Ha valido La pena Y por último Vamos a aprender La última habilidad De viento Que es el Rasengan Shuriken La tenemos por aquí Rasen Shuriken Coste 86 Vamos a probarlo Por aquí Ahí está Rasen Shuriken Y ahora sí Estamos preparados Para enfrentar A nada más Y nada menos Que a Pain Chicos Vamos a enfrentarnos Contra Pain Vamos a ir a la aldea De la lluvia Y vamos a demostrarle Quien manda aquí Día 490 Estamos aquí En el puente Para llegar A la aldea De la lluvia Así que Vamos para adelante Y vamos a ver Que es lo que nos encontramos Aquí Ya está empezando A llover Es lo típico De esta aldea Así que chavales Ha llegado el momento Estamos en modo Bueno Vamos a quitarnos El modo sabio Por ahora Hasta que tengamos Que pelear En serio Así que por ahora Vamos a ir en nuestra Forma normal Y a ver Que es lo que nos encontramos Bueno Primero de todo Enemigos Eso iba a estar Super claro Matamos a este Ojo Pero esto que es una reunión Madre mía Bueno Rasengan Shuriken No por ahora Flame Control Ahí está Flame Dragon Perdón Y matamos a todos Vamos a entrar No hay cofre No puede ser Vamos a ver Que es esto De por aquí Pone Rice Ball Shop Aunque no sé Si va a haber cofre Parece ser que no No hay nada Por aquí Así que seguimos buscando Madre mía Esta aldea Está llena Y llena De casas Así que probablemente No haya en todas Cosas Está clarísimo A ver que hay por estas Escaleritas Vamos a ver Por esta zona Más pasillos Es que De verdad Esta aldea Es super loca La verdad Es bastante complicado De entender Porque solo hay caminos Y caminos Y caminos Y construcciones Así super extrañas La verdad Es que es bastante extraño Vale Vamos a ver por aquí Vale Tenemos por aquí Un cofrecito A ver que nos encontramos Vale Rasen Bueno Shurikens Fumashuna Perfecto No queremos nada más De lo que hay ahí Así que nos vamos Subimos por aquí A ver Otro cofrecito Vale Más Shurikens Vale Más moneditas Perfecto Y continuamos Vale Mirad Porque parece que hay Construcciones Con letreros De colores Ojo Por aquí también hay otro Así que vamos a ver Si aquí hay entrada Vale Vamos a ver que encontramos Hay una especie De construcción Por aquí Vale Vamos a subir Estas escaleritas Y a ver Parece que tenemos Que saltar a esa zona Genial Ahora tenemos Muchísimo salto Y muchísima velocidad Así que llegar a zonas Saltas No hay ningún problema A ver A ver A ver Tenemos un cofre Vale Tenemos Un Diffinet DNA Son cuatro Y no hay nada más Wow Que cofre más interesante Nunca había visto uno De esta manera Así que abrimos El backpack Ahí está Y guardamos por aquí El ADN Que lo usaremos Para conseguir más naturalezas Próximamente Parece que aquí hay Un edificio gigante Así que vamos a acercarnos Y a ver Que es lo que hay Estamos viendo aquí Una especie de entrada Bastante extraña Que es esto Pone Que es el templo De la lluvia A ver A ver A ver Hay cofre Vale Tenemos un cofre Que es lo que hay Dentro del cofre Tenemos monedas Y cosas Que no son interesantes Esperaba algo mucho mejor Pero bueno Vamos a bajar por aquí Y a ver si hay cofre Tenemos uno Por aquí Doble Y pone Muchísimas cosas Espérate Espérate Vamos a matar Primero a estos bichos Y a ver Que es lo que hay Abrimos Y tenemos Magenkyo Sharingan Totsuka Blade Este era el que nos faltaba O sea Que lo estamos consiguiendo En este cofre Directamente No me lo puedo creer A ver A ver A ver A ver A ver A ver Que es esto Damos click derecho Y nos han dado un arma Vale Susana Materatsu Blade O sea Que acaba de pasar Al utilizar el arma El juego Ha petado Así que me da miedo Utilizarla otra vez Pero no importa Vamos a subir Y a ver Que hay No No funciona Confirmamos Que esta arma No se puede utilizar Nos hemos ahorrado 100 training points Porque madre Madre mía La guardamos por aquí Y no la usamos más Y ahora Rasen Shuriken No lo quiero usar No lo quiero usar Utilizamos el tiburón Este sí Este sí Para reventar a los enemigos Araña Compañera Que haces atravesando el suelo Que te ocurre Estos se matan entre ellos Bueno bueno Esto es un cachondeo Vamos a ver Que hay en este cofrecito Tan bonito Que es esto Madara jacket El traje de madara Como No puede ser La armadura de madara No 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 me lo creo No me lo creo No me lo creo O sea Quiero las demás partes Del traje de madara Tío Vamos a usar esto No podemos Necesitamos 70 De Shuriken Jutsu Tenemos 35 Así que Nanain de la china Ya podremos subirlo En un futuro Pero por ahora No me interesa Ha dejado de llover Parece un milagro No está lloviendo En esta aldea Parece mentira Pero es una realidad Así que Vamos a aprovechar Y vamos a subir A la parte de arriba A ver si encontramos algo Estoy viendo allí Al fondo un cofre Así que nos vamos A intentar acercar Cuidado Vale saltamos de aquí allí Perfecto Llegamos Llegamos Genial Y ahora saltamos Por último A este cofrecito Y a ver que es lo que nos encontramos Traje de Kimimaro Perfecto Recogemos la comidita Y nos vamos a ir de aquí A buscar más cofrecito Otro más por aquí Vale Moneditas No nos interesa mucho Así que continuamos Vale Otro cofre Así que hacemos parkour Por estos cables Por estos cables Y llegamos al cofrecito Vale shurikens Shurikens Más shurikens Y más shurikens Así que creo Que espérate Que estoy viendo allí El último cofre Que vamos a recoger Ya estamos aquí arriba Me ha costado bastante Pero lo hemos conseguido Así que vamos a recoger Este cofrecito A ver que hay Tenemos más shurikens Y hay unas zapatillas De que Uy chaval Chaval Te voy a tirar Te tiro Te tiro para abajo Maldito Reviéntate contra el suelo O sea Explota Porque casi me tira Las zapatillas De obito Nos las quedamos Que no está nada mal A ver como nos quedan Bueno bueno No está nada mal Nos lo quedamos Así que ahora Vamos a ir A esa cara de allí En la cual Creo que nos podemos Encontrar A quien estamos buscando Vale Vamos a entrar Y se ha puesto Otra vez a llover La entrada Es por aquí abajo Así que vamos a ir Desde abajo Hacia arriba Que supongo que se podrá entrar Así que flame dragon Por aquí Matamos a este creeper Y a ver A ver A ver Conan Tenshi Parece que está en la habitación De Conan Si no me equivoco Y ahí por aquí Un cofre Tenemos por aquí Un flying thunder God kunai Y esto que es Madara pants Pero están usados Que raro Los pantalones de madara What the fuck Nos los ponemos A ver A ver A ver Madre mía Tenemos los pantalones De madara uchiha Esto es una locura O sea Esto es Una locura absoluta A ver Por aquí Tenemos A ver Papeles bomba Y pone que esto es un paper crown Pone que es una corona de papel No se para que servirá Me la podré poner o algo Que Que me la puedo poner No me lo esperaba para nada La verdad Lo he dicho Totalmente random Y se puede Perfecto Pues nada Tenemos una corona de papel Y por aquí Y por aquí Vamos a subir Que supongo Que se llegará A la parte de arriba Aunque está todo reventado Hay otra habitación aquí Al lado Al costado Así que Vamos a quitar a los enemigos Madre mía Que tengo El activado El jutsu Y entonces me pongo A subirme por las paredes Y madre mía Con subirme a las paredes Madre mía Parece que aquí hay varias habitaciones Pero no tenemos cofre Así que nos vamos de aquí Pegamos un super salto Y llegamos Creo que esta sería La última parte Vale avanzamos por aquí Hay un cofre Si 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 Creo que esta es la parte De la lengua Así que vamos a abrir El cofre ya de ya Tenemos un skill Linder Stone Demon stone Y luego tenemos El collar de madara Vale 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 Espérate que me lo pongo ya Quítate corona Tenemos el traje de madara Casi completo Nos quedan las zapatillas Y bueno Vamos a ver ya por último Que hay en la lengua Vamos a subir por aquí Tenemos el cofre Que hemos visto Antes de estar lejos Así que Vamos a ver Que es lo que se encuentra 3 2 1 Tenemos por aquí El menma style Spiraling ring Pone un jutsu Que aparentemente Creado por alguien Llamado menma Es un jutsu Considerablemente Que hace bastante daño Y explota En el impacto Vale vamos a probarlo Porque no tengo ni idea De que es esto A ver damos click derecho Y parece un rasen shuriken Es como un rasen shuriken Pero de menma Que si no sabéis Quien es menma Es como el hermano De naruto O como de otra dimensión Bastante extraña Y la verdad es que No me esperaba para nada Tener esta técnica Así que ahora nos queda La última misión Que es luchar Contra pain Así que Vamos Vamos a por él Espera Voy a mirar en la parte de arriba Porque creo que el edificio Continúa Así que si Vamos a subir Por las escaleras Que creo No recuerdo mal Vi escaleras allá al fondo Así que Rasen shuriken De menma Por aquí Y vamos A subir Si Es por aquí la subida Así que vamos a ver Si encontramos A pain Vale supongo que vamos a tener Que rodear esta zona A ver si podemos encontrar Unas escaleras O tenemos que escalar Que realmente No hay ningún problema Si tenemos que hacerlo Pero me gustaría ver Si hay escaleras Aunque creo Creo que no Vamos a rodear por aquí Más rápidamente Pero parece que vamos a tener Que escalar chicos Así que Llega el momento Vamos a subir Vale primero de todo Vemos aquí Una zona como una especie De balcón Y creo que hay más Por arriba todavía Pero vamos a ver Si encontramos algo Solo hay enemigos Vale si Solo hay enemigos Chavales Así que creo que vamos a tener Que continuar subiendo aún más Vale matamos a este Perfecto Y vamos a lanzar Dragones de fuego Perfecto 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 Matamos a este Y ya estaría Ahora si Vamos a subir Aunque antes de subir Por último Vamos a recargar Todo nuestro chakra Porque presiento Que ahí arriba Nos vamos a encontrar A pain Vamos a subir Por esta puerta Perfecto Ahora por aquí Vale Y escalamos Por esta zona De la izquierda Cuidadito con el zombie Vale Vamos a subir A estos palos De aquí Vale Y seguimos El camino De estos palos Para llegar A la parte de arriba Vale Escalamos Por aquí Perfecto Subimos 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 Y a ver A ver A ver No me lo puedo creer Chicos Tenemos allí a pain Vale Ha llegado el momento Vamos a subirnos aquí Y 3 2 1 Activamos El modo sabio Ahí estaría Ahora si Llega el momento De enfrentarnos a él Vamos allá Aquí tenemos a pain Ahora si Que empiece La batalla No puede ser Cuidado Madre mía Vale Esto si que no me lo esperaba He hecho al mic pass El cual nos envía Muy lejos Vale Tenemos que tirarle Rasen shuriken Ahí está Cuidadito Bajamos Vamos a bajar De la instalación Esta Así que Llega el momento Pain Rasen shuriken Uff Chaval Vamos Vamos a lanzárselo Desde aquí Cuidado Ahí está Vamos Golpea Perfecto Madre mía Me está lanzando Súper lejos Vale Aquí lo tenemos Golpeamos Vale Sigue cayendo Sigue cayendo Es lo importante Que siga cayendo abajo Vale Para que podamos luchar En una zona más estable Ahora si Ahora si Llega el momento De la batalla Más épica Que estamos esperando Por aquí El ataque de medma Madre mía Madre mía Pain Me está empujando Perfecto Golpeamos por aquí Vale Vamos a tener que activar Un ataque que tenemos nuestro Que es el que nos permite Hacer mucho más daño Pero por ahora Creo que no nos hace falta Vamos por aquí Fuego Gran aniquilación De fuego por aquí Perfecto Madre 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 Los ataques Que está haciendo Me ha empezado a lanzar Como un aura oscura Antes Así que tenemos que tener Cuidado Nos está haciendo levitar Vale Quiero enviarle Uff Uff Comemos 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 Ya lo tenemos puesto Así que Susano Flame Control Con el modo sabio Oh shit Oh shit Oh Cada vez Que se está liando Vale Pain se está quemando Ahí en el amaterasu Cuidado No lo quiero tocar Vale Rasen Shuriken Ahí está Luego el ataque de medma Vamos Rasen Shuriken oscuro Perfecto Acércate a mi Pain Por ahora Lo estamos controlando Perfectamente Podemos ganarle Podemos ganarle Aunque cuidadito Cuidadito Vale Vamos Vamos Pain Enfréntate a mi Con tu máximo poder Sé que tienes invocaciones Madre Me ha dado lentitud Me ha dado lentitud Cuidadísimo Susano Flame Control Vamos a hacerlo desde aquí Le cae perfectamente Vale Oh shit Espérate Se me olvida siempre Madre mía Se me olvida siempre Que luego explota el ataque Así que Rasen Shuriken oscuro Vale Perfecto Continuamos Está invocando Tío Está invocando monstruos Madre 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 Subimos por aquí Y voy a desactivarme El Susano Porque no veo absolutamente nada Todavía Tiene casi toda la vida Se lo lleva el Rasen Shuriken Volando Oh shit Vale Espérate A ver si este también se lo puede llevar A ver A ver Vamos a intentar golpearle Ahí está Uy Casi Casi Lo ha esquivado Cuidado que tenemos 11 barras de vida Vale Que nos está bajando vida Que no se nos olvide Que al final nos va a terminar matando Se me ha ocurrido Que podemos invocar A Hashirama Usamos el Edo Tensei Vamos ahí Hashirama Ataca Pain Vale vale Esta va a ser No Se lo ha cargado Vale vale Ahí está Hashirama Perfecto Madre Madre mía Madre mía La que se está aliando aquí Uy Chaval Vamos 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 Le reventamos Le reventamos entre los dos Perfecto Aunque obviamente es un Edo Tensei Y no es igual igual de fuerte Pero bueno Me he tumado un Ramen Que me ha dado bastante vida Y visión nocturna Así que perfecto Vamos a quemarle Ahí está Espérate Ahí está Vale vale Lo tenemos activado Y ahora por aquí No hemos quemado Maldita sea Hemos quemado a Hashirama No importa Nos acercamos a él Que se está quemando Junto a tocarnos Vale Eso es como una especie de Susano El cual si nos toca Se quema Recordad una cosa Y es que tenemos Los clones de sombra Así que los vamos a usar todos Vamos chicos Al ataque Madre Se los ha cargado a todos De un ataque Ha hecho el Almind Pass Seguro tío Ha hecho el Almind Pass Segurísimo Pero bueno no importa Seguimos luchando Ya tiene 4000 de vida Pain Pain Voy a derrotar a todo a Katsuki Madre mía Tengo 8 corazones de vida Esto entra en modo crítico otra vez Vamos Rasen Shuriken por aquí Vamos a reventar Clones de sombra Vamos Reventadle No puede ser No puede ser Rasen Shuriken Y aniquilación de fuego Vamos Uff Cuidado 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 Se está poniendo muy serio Se está poniendo muy serio Uff Vale Tenemos 9 corazones Comemos Y vamos Otro Rasen Shuriken Vamos a usar la gran bola de fuego Que es con la Materasu Así que está muy chetada Y no No, no, no puede ser Se ha salido de ella Madre mía Este es el más fuerte Con diferencia Que hemos luchado nunca 1900 de vida No ha hecho ninguna invocación Yo creía que iba a hacer Algún tipo de invocación De bichos gigantes Pero parece ser Que no No, no, no Tenemos que tomar No puede ser Vale Dios, 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 Dios ¿Qué está pasando? Vale Hay que huir Hay que huir Ha invocado Ha hecho las invocaciones Ahora sí que está en modo berserk Está en modo súper serio No, 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 no Chicos Madre Madre, 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 madre Ha hecho invocaciones Pero de las grandes Oh, shit Oh, shit Rasen Shuriken para esta Vale, vale Ahora sí que sí empieza lo serio Ahora sí que sí empieza lo serio Madre mía Tenemos por aquí A una de sus invocaciones Y vamos a matarla por ahora Ahora sí que ha empezado la locura Está literalmente todo el rato Atrayendo a todas las invocaciones Y a mí Y está reventándome Vamos a atacar desde lejos Rápidamente Tenemos que matar a todas estas bestias Es que me están destrozando No me puedo ni acercar Madre mía Madre mía Esto es mucho más chungo de lo que creía Ahí está Serpiente muerta Perfecto Perfecto, perfecto Vale Esta también estaría muerta Uf, uf, uf Vamos a cargar chakra Vamos a cargar chakra Porque todavía queda Pain Y una invocación No me puedo creer que Pain Se esté curando la vida No me puedo creer que Pain Se está curando Madre mía Antes tenía creo que 2000 Y ahora 4000 de nuevo Madre Y la segunda copia Tiene 7000 de vida Vamos a tener que hacer una cosa Chavales Vamos a tener que hacer una cosa Y es utilizar esto de aquí Utilizamos el Stray of 100 Seals El cual nos hace hacer muchísimo más daño Pero es que madre mía No me deja ver Pain Vale, aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Tenemos que reventarle Es que tenemos que matarle ya Si no va a empezar a seguir haciendo todas estas técnicas Vamos todos los Rachen Shuriken Llévatelos Acabamos de derrotar al panda gigante Así que Pain Acércate a mí Porque creo que ya no tenga más invocaciones No Ya no le quedan más Así que este Va a ser Tu maldito fin Este va a ser tu maldito fin Pain Atacamos 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 No nos vamos a rendir 12 corazones tenemos Pain 1800 Vale Vamos 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 Pain Desaparece Jutsu de agua por aquí Madre mía No tenemos Jutsu Tenemos que atacar directamente Es lo que nos queda Ataque directo contra Pain Nos pegamos a puñetazos Vamos Vamos a usar el modo sabio Para acabar con él Está entrando en pánico Está entrando en pánico Ha vuelto a invocar a todos Ha vuelto a invocar a todos No No los vas a volver a invocar Pain No los vas a volver a invocar Madre 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 Cuatro corazones de vida Comemos Perfecto Uf 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 Rasen Shuriken Vamos Explota ahí Tenemos que entrar aquí Pain está aquí dentro Uf hay cofres aquí dentro Pero bueno no importa 200 120 Vamos Rasen Shuriken Reviéntate Vamos Tenemos a Pain chicos Lo hemos hecho No me lo puedo creer Lo hemos hecho chicos Hemos vencido a Pain En modo sabio chicos Después de muchísimo esfuerzo Nos hemos podido Convertir en modo sabio Y vencer a Pain Chicos Mirad No me lo puedo creer No me lo puedo creer chicos Lo hemos conseguido Madre mía Chocad Ese puñito Hemos vencido a Pain Madre Madre mía Chavales Vamos a ver si ha dropeado algo Porque la verdad Nos hemos venido directamente para acá Y creo que ha podido caer al agua Si ha dropeado algo Así que Vamos a ver en el agua Vamos a bajar Espérate Quitamos el control de chakra Y parece ser Que no hay nada Creo que no Creo que Pain No ha Espérate Esto que es Nada Esto Esto que es Una especie de Ah vale Nada 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 Espérate Mirad esto Parece No me lo puedo creer Es el Rinnegan Rápidamente lo vamos a recoger Y tenemos aquí el Rinnegan Espera 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 Que todavía no me lo estoy creyendo Con esto Nos vamos a poder implementar el Rinnegan Pero para ello necesitamos Tener 500 de Medical Necesitamos muchísimo Medical Así que Si podemos tener Rinnegan Y si podemos luchar contra más Ya que este No es el fin chicos Queda muchísimo de estos Sobreviviendo 100 días en Naruto Anime Mod Vamos para Konoha Y os lo voy a explicar Estamos en el día 500 Entre que llegábamos a Konoha Y entrenábamos Han pasado estos 10 días Y estamos aquí en la zona De los Uchiha Para hablar varias cositas Como sabéis Hemos conseguido dominar el modo sabio Con el cual hemos podido derrotar a Pain Pero es que eso no es todo Después de Pain Llegan enemigos muchísimo más poderosos Como son Madara Uchiha Y también tenemos Otro más poderoso Y bueno Muchos muchos más Por derrotar Pero ese es el siguiente Que tenemos en el punto de mira Si lo habéis oído bien Madara Uchiha Vamos a tener que ir En los 600 días A por él Y a derrotarle Pero para ello Vamos a necesitar Implementarnos Este Rinnegan Y poder utilizarlo Porque Madara Uchiha Es literalmente El Uchiha Más poderoso Que hay en todo Naruto Así que eso es lo que vamos a hacer Espero que os haya gustado Este pedazo de vídeo Dejar un pedazo de like Como siempre Ya sabéis que ayuda muchísimo Y hace Que a mi me den Mucha más ganas De crear este tipo de vídeos Así que Ya sabéis Dejar un pedazo de like Y un pedazo de suscripción Y ahora si Nos vemos En la próxima Chavales Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.